Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Horror Films. Un incendio en un salón de bodas al norte de Irak, en Bagdad, dejó por lo menos 100 muertos y 150 heridos, de acuerdo con la agencia estatal INAH. El incendio se produjo en el distrito de Amdaniya, en la provincia iraquí de Nimibe, cuando la zona ya era miércoles. Un video del incendio muestra a los recién casados bailando cuando repentinamente comienza a caer fuego del techo y los asistentes comienzan a correr. De acuerdo con INAH, unas 700 personas se encontraban presentes en el salón de bodas. El ministro iraquí Mohammed Shia Sudani pidió a las autoridades que movilicen todos los esfuerzos para recorrer a los afectados por el desafortunado incidente. Informó su oficina en un mensaje de X, antes conocido como Twitter, en el hospital principal de Amdaniya, una zona mayoritariamente cristiana al este de la metrópolis de Mosul. Un fotógrafo de la AFP vio llegar numerosas ambulancias con las sirenas encendidas. Decenas de personas se congregaban en el patio del centro entre familiares de las víctimas y voluntarios que querían donar sangre para la misma fuente. La multitud también se acumulaba frente a las puertas abiertas de un camión frigorífico que transportaba varias bolsas mortuorrias, señaló el fotógrafo. Desafortunado este incidente. Yo soy Alex Ruiz, esto es Horror Films. Si te gustó por favor irá a suscribirte, a darle un like y no olvides dejarme tu comentario. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.